Hola amigos, buenas noches a todos. Desde la cancha del Arenal regresamos para este partido. Un partido más a través de la señal de Teto Loebo, Pauli, tu canal. Titilo enfrentará a la Thalía. Y para este partido, los tríos están conformados de la siguiente manera. Te contamos que la Thalía jugará con la Barraca y Memo. Y Titilo jugará con Mocho y Michay. Teto Loebo, Pauli, tu canal desde la cancha del Arenal. Buenas noches a todos. Gran partido que se nos viene, gran partido que se viene aquí. En el canal oficial del Ecuador. Oh, ya estamos de regreso. El partido está por iniciar. Y esto arranca ahora a Portobelo. Gracias. El partido a continuación. La Thalía frente a Titilo. Ahora se levanta Titilo. Lo busca Memo. Se pasa esa pelota otra vez. Titilo. El Mocho. Le pasan la pelota a la Thalía. Vamos a ver si la alzada es buena. Es buena, es buena. No es mala porque la votó afuera. Cero, cero el marcador. Acá empezaron las gabelas. Cien ochenta, cien ochenta, cien ochenta. A ver, muchas gracias a todos. Seguimos, 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 seguimos. Va Titilo, va Titilo, va Titilo. Punto. Va Titilo al bate. 1-0 el marcador. 1-0 el marcador. Juegue, dice Titilo. Recibe la barraca. Alza Memo. La Thalía. Alza el Mocho. Puesta. El partido todavía tiene que... Va la barraca. Ahí está Memo. Solo tiene que pasarse. Le resbala. Eso no valía. Pero juegue, dice el árbitro. Juegue, niño, juegue. Ahora Memo. La Thalía. Titilo con dos manos. Recibe. Boucho. La saca mal, la saca mal. La sacaron mal y no. Es el dos. Segundo. No, ya tres en el partido. Tres por cero. Gana. Gana Titilo. Bola, dice el árbitro. Estos son los partidos que le gusta a la gente. Porque juegan los mejores en la cancha del Arenal. Memo se mete la carrera. La pasa. Michay. Alzada. Titilo. Al palo. Ahí llega nuevamente la barraca. La Thalía se queda. Se queda. Se queda. Todas las esperanzas están en la Thalía. Hasta la... A cero. A cero. A cero. 4 a cero el marcador. Hasta la Pantera está a favor de la Thalía. Viene la Thalía otra vez. Memo alza. Bomba. Y no llega Michay. Apuestas más apuestas. Sáquenlos del campo, por favor, al juez. Les va a complicar la vida por las rayas. Chuya, abuela, que es el árbitro del partido. Ahora la Thalía, Michay. Bate bien la Thalía. Se alza. Titilo. Bomba. Entra, va Barraca. Va la Thalía, cortito. Lo chequeó, pero llegó bien Titilo. Haciendo de las suyas. Allá viene con raqueta la Thalía. Se eleva. Chequea. Al medio. Caña, caña, caña. Caña el mocho y la pone. Lo mejor de Portobelo está acá, en Machala. Titilo. Álzame, Emo. Qué feo lo escucho decir a la Thalía. Punto más. Ya punto cinco. Titilo el bate. Barraca. Memo. Ahora solo. Campo y pelota solo. Nos llega el volante. Cambio para la Thalía. El marcador señala cero para la Thalía. Cinco. Tiene. Titilo. El mocho. Michal alza. Rápida esa pelota. Bien alzada y rápida llevándose esa pelota. La Barraca. Corta. Puesta. El mocho. Michal. Memo. La Thalía se levanta. Resbala. Ahora. La Barraca. Nuevamente la Thalía. Cortita. Llega Titilo. Titilo. Se levanta Titilo. Por el coloque. Chequea. Lo cruza. Y dice la Pantera que más es. ¿Quién es más Pantera? Titilo. Titilo. Al bate. No se duerma mi viejo. Punto cinco. ¿Cuántas los Titilos? Es que te botan papeles porque tú lo dejas al ver. Allá. ¿Quién será? Alza, Michal. La Barraca. Se mete Titilo otra vez. Le pasan la pelota. Pasan al... La pasan al pito. Dice la gente. Se colocó solito Titilón. Bate la Thalía. Michal alza. Al cuerpo. La Thalía esperando. Lo tira hacia dentro al cuerpo. No le pasan la pelota y abre el marcador. La Thalía. Misupasa abriendo el marcador. Alza, Michal. Alzada para pegarle. Y Titilo no le metió la mano. Dos a cinco. Dos a cinco. El marcador señala. Dos para Misupas. Cinco. Tiene Titilo. Michal vuelve a alzar. Ahora sí. Esa pelota. La baja a los pies de la Barraca. Se prepara con zurda. Lo vemos. Al mocho. El mocho alza. Titilo. Mucho otra vez. Ahora la Barraca. Bien. Puesta. Bate tres. Recibe cinco. La Thalía. Memo. Ya pone el cuarto del partido. Cuidadito que esto se empata. Ahora. Pelota alzada. Ahora sí, señores. Cuatro, cinco. Ahora sí. Cuatro, cinco. Esto sí. Cuatro, cinco. Cuatro, cinco. Cuatro, cinco. Cuatro, cinco. Cuatro, cinco. La Thalía. El mocho. Michal. Titilo. Y no llega Memo. Alza Memo. Con la red. Hacen la jugada. El mocho. Michal. Boste. Mocho. La Barraca. Memo. Alza. No está muy alta la pelota. Viene Titilo. La pelota la da. Chulla bola da mala. Muy lejos. Dime que me te coloque nomás. Me te plato ahí. Michal. El mocho bajita esa pelota. Así no se coloca, señores. No, 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 no. Así no se puede. Cinco, 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 cinco. El marcador. Natalía. Michal. La Cañada. Vale o no vale? Vale o no vale? Vale o no vale? Dice que sí, que se juegue. Turno para Titilo. Al bate. La Barraca. Misupas. Mala. Toma un bate mal. No le alza. Memo bien. Y Natalía la bota. La saca de la cancha. Titilo otra vez. Paso. Bien. Pasa, pasa. Pasó esa pelota. Memo. Hace su tradicional cachetadita. La Barraca. Memo otra vez. Alza, alza, alza. Al centro, Michal. El mocho. Al centro, la Barraca. Natalía al cuerpo, precisamente, de Titilo. Lo que viene, 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 viene. Viene, viene. Ya no vino esa pelota. Va Titilo. Adelante, Titilo. Así no. La Barraca la saca mal. Michal. Alza. Y el ocho. Punto ocho. Y acá el partido. Ocho, Titilo. Ocho, Titilo. Ocho, Titilo. Cinco, Natalía. Desde el cancha del Arenal, Titilo enfrentando a Natalía. Y aquí, ¿qué acompañamos nosotros? Corta. Salta, le dice, salta. Solo tiene que pasarla. El mocho. Natalía. Michal. El mocho. Titilo. Saca mal a Barraca. Punto nueve ya. Nueve y cinco el marcador. Acá ahí. Bloque. Arriba la pelota. ¡Bien! 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 El montito los marcadores. 10-5 Los marcadores. постruyendo. Construyendo. Construyendo el 15. Nathalie, al cuerpo. Viene memo. La alza, Nathalie en el centro. Michal lo saca bien. Michal. Natalia hoy con dos buenos partidos más que faltan le pegó, le pegó le pegó Tití le abrió la mano y ahí fue difícil llegar ya está promocionando los dos partidos posteriores que tenemos hoy realmente espectáculo para disfrutarlo va Titilo mano derecha al bate, lo busca saca mal a Barraca saca mal a Barraca, la pasa con ello cruza otra vez, una alzada más una alzada más, el bocho una alzada más, bomba, mala esta es la propuesta de la Ecuadoria aquí en la provincia de Loro, en la ciudad de Machal en la cancha del Arenal Titilo, Titilo red, tocó la red, tocó la red nos vale ya tiene 6 Thalía 6 a 10 ahora Michay alza el mocho viene abajo al centro ahí nos llega el volante abre todo el volante, abre toda la cancha abre toda la cancha, todos lo esperan pero la bajadita de la pelota también tiene mucho efecto construyendo los dos últimos puntos que le falta va Titilo va Titilo va Titilo va Titilo alza la pelota ahora Memo pide la Thalía Michay paradito el mocho pon el burrado pon el burrado burrado no ahora 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 pasa, pasa, pasa Michay bien a la esquita la Barraca Memo la pelota es el sodo otra vez Natalía no da por perdida la pelota busca y buena pelota que bota la esquina hoy está bueno en estos días estuvo de cumpleaños Chico hoy lo está celebrando acá con la parcialidad deportiva del ecuaboli tiene un partido de fondo para celebrar su cumpleaños frente a los Godos Michael Godos ¿no? partido que es una revancha pero antes de eso también tendremos el partido entre Robert y Yasmany otro duelo de titanes los mejores deportistas de la provincia de Lordo en un duelo poder a poder y a eso se viene a continuación todo eso todo todos los detalles te los contamos aquí el DW ecuaboli tu canal el canal oficial del ecuaboli el señor Eduardo Macanchigui hidratando a los muchachos hidrata a todos hay que darle agüita dice todos reciben agua Natalia Albate Michay recibe alza el mocho viene el titilo le pegó al centro largo abrió cancha cancha abierta altura de la red dos metros ochenta y allí llega titilo de los mejores exponentes del ecuaboli en Portobelo de los mejores exponentes de ecuaboli en la provincia de Loro mal mocho buen bate lo recibe alza memo ahora Natalia haciendo un cruce de la pelota bajando la mano torciendo la mano para que se haga efectiva esa pelota un ángulo ahora Natalia el mocho Michay desde atrás viene titilo otra vez no hay duda que que falta un volante que saque esa pelota con facilidad y la barraca no lo es hasta el momento ya lo vemos por acá Portobelo que está enviando los mensajes a casa para decir que no cocinen que hoy lleva todo a casa están jugando la gente de Portobelo ahora la bomba la bomba para borrados muy bien además también del saludo que le estamos enviando por Portobelo nos cuentan por acá que este trío son los pupilos de la ex gloria el capitán el pata león así que imagínense de Portobelo por eso la calidad deportiva de los muchachos ahí está nuevamente titilo saca la talía se levanta la talía al centro saca el cambio pelota muy buena por parte de la talía que no quiere dar por perdido este 15 6 puntos tiene ya tiene borrados titilo hay que complementar este punto al 6 titilo cruza pelota si quieres un buen coloque ahí está en el palo difícil para sacar esa pelota 6 borrados va el mocho ¿a dónde ubica el mocho? ¿dónde ubica el mocho? al volante ah pero antes toca la red qué pena qué pena la talía no le quita el bate a nadie le quita el bate a la talía él ubicando el mocho Michay se alza se alza se alza la barraca Michay el mocho alza y titilo a la esquina así de fácil lo ve fácil lo hace fácil y en la propuesta de querer llegar al 12 rápido por lo menos ahora ya tiene 11 y medio punto el bate de Michay Michay al bate lo caso no lo caso no se alza esa pelota ahora cruza la talía también tiene lo suyo la talía el mocho Michay viene Misupas se levanta la talía ahora titilo turno para él cambio 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 como asegura el cambio titilo constantemente a veces con la facilidad de que se saque el cambio por parte de la talía pero lo hace sencillo también titilo ahora ya viene la comelona también por la celebración del cumpleaños de Kiko Michay el mocho buena alzada buena alzada buena alzada no ahí está la barraca le alza pelota corta desde ahí Michay alza con raqueta pero se la come titilo titilo quería colocarlo no hay duda no metió la pelota que dice el árbitro hay un llego titilo está tomándose un respiro marcador seis aborrados en el bate se alza por parte del mocho que pasó otra vez titilo que pena se quedó memo tiene el bate había que salir por parte de alguien y memo sale ya el siete siete borrados otro vez memo lo ubica Michay el mocho debajo de la red alza titilo centro largo ahí no hay ayuda que le hagan a esta talía titilo la barraca la barraca alza memo la talía le cerró el puño para bajar la pelota atrás turno para memo Michay solo tendrá que pasarla y la suerte que está del lado de titilo que no solo pasa si no la pone va el mocho al bate vamos a ver donde ubica volante colocador volante colocador dice volante pero otra vez se le va rozando la pelota en la net no hay duda que no quieren ganar el partido todavía arriesgan el bate cuando hay que ponerla primero a la cancha cuando hay coloque memo también hace lo mismo se contagian los muchachos se contagia la muchachada de portobelo ahora va Michay 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 tira el bate mala que contagio señores que contagio ahí va portobelo a dar las últimas indicaciones va Natalia punto 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 no salzó salzó titilo vemos desde atrás la barraca voy afuera para colocar hay doble hay doble hay doble no vale se sintió el doble ocho 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 borrado sigue sumando Natalia el mocho Michay la barraca cuidado cuidado se contagie también titilo de poner la pelota en la red ando pasando la pelota eso es todo memo Natalia ahora mocho no Natalia levantándose hacia atrás tampoco bravo este partido complicado este partido ocho borrados ocho Michay titilo ahora si la barraca memo la empuja no al cuerpo de titilo titilo la barraca viene Natalia se levanta muy baja muy baja muy baja pero Michay deja ahora se alza otra vez la pelota se empuja corta bien el mocho juegue que esto no es con salto ni con nada juegue niño juegue lo dice chulla bola ahora corta puesta juegue juegue niño juegue que 15 para bravísimo que está pasando acá en el arenal en el primero Natalia enfrentando a titilo titilo ya sacó el borrado hace rato ya tiene 15 minutos creo que el borrado lo complementó pero de ahí no sube el marcador las quedadas de bate también fueron complicadas ahora la bola está arriba juegue el mocho Michay titilo se alza se alza Natalia no otra vez Natalia túrtole de la barraca tampoco ahora el mocho titilo Natalia Memo corta el cansancio el cansancio el cansancio pasa mejor esa pelota juegue 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 por favor juegue Memo alza la barraca Natalia cruza eso no vale eso no vale no vale no vale no vale no vale punto 10 punto 10 punto 10 como está la presión de este partido 10 borrados Natalia tiene el bate dice un suspiro más llega el mocho de atrás no le van a alzar bien solo tendrá que pasarla solo la pasa viene Natalia por el empate el empate el empate el empate el empate no no vale el doble no vale el doble no vale el doble borrados a borrados borrados dos más con dos más se termina el primer 15 con dos más se termina ahora sí ahora sí que gane el que tiene que ganar muchos dobles muchas quedadas en la red del bate ahí está la diferencia se van a jugar tres puntos más tres puntos más querían cinco pero no lo dejaron en tres y Natalia batiendo el mocho Michay ahora no vemos se metió en el camino desubicó a todos una pelota más fácil de sacar ahora sí Titilo más presionados o menos presionados vamos a ver la barraca que estaba equivocándose constantemente ahora sí Natalia metiendo el centro largo turno para Natalia el bate con su público aquí en Machala Titilo centro largo la sacó se impulsa para tirar atrás el mocho otra vez Titilo otra vez ahora Nemo la barraca empuja ya la sacaron Michay Titilo se quedó Titilo y se puso el punto para Natalia no hay duda que es un partidazo que se vive solamente en el primer 15 Natalia bate el mocho ahora Michay empuja la pelota no la saca bien Natalia que no le quieren dar el bate a los demás fallaron un montón de bates ahora le toca Titilo Natalia desde la mitad de cancha Memo alza centro largo Michay alza esa pelota bien la barraca mejor Titilo oh 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 no alza Michay red en la mano mano en la red red de mano 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 red mano red mano red mano red señores esto se acaba luego de un punto Natalia salchó no Titilo estaba adelante del marcador complicaciones del partido hizo de que vaya cayendo poco a poco y empataron y ahora está dos puntos en contra de tres que se está jugando Titilo Memo Natalia al centro Titilo otra vez Natalia que está preciso viene 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 ay cortita cortita contra el Mocho cortita y la puso la puso la puso Natalia va Natalia el bate quiere cerrar el partido el Mocho Michay Titilo pegada cerró la mano abrió la mano y le pegó fuerte vamos muchachos dicen vamos muchachos Titilo tiene la pelota en mano mano derecha Misupas se metió en el camino bien esa pelota bajó al medio Michay no hacía el esfuerzo correspondiente y que el 15 lo tiene Natalia vamos a ver si lo resuelve tiene medio punto para ganar mucho mala vamos a ver si Michay la pasa por encima de la red ahora si la pasaron viene Memo ahora cae cuando estás en racha cae todo y está en racha Misupas turno para Natalia recibe Michay alza el Mocho viene Titilo y ahora si señores 15 15 15 15 15 15 15 15 15 para Natalia primer 15 lo ganó segundo tiempo está por comenzar e inicia con Titilo el bate Barraca el Memo se pasa Misupas se abre el marcador uno por cero ahí está la memba bate se alza juegue dice juegue vemos pasa esa pelota pelota alzada Titilo le pasa la pelota está bien Memo ahora Natalia descabece llega no llega Titilo segundo 15 la barraca Memo no vale no vale no vale no vale la alzada Titilo el bate dos por cero la barraca Memo bien mete la pelota Natalia Memo gracias gracias cambio para Natalia 0 por 2 0 por 2 Natalia el bate Michay el mocho Titilo se alza el sur el sur el sur y le pegó mal Misupas la agotó la sacó de la cancha vete Titilo mando derecha buscándolo a la barraca Memo Michay pasa esa pelota otra vez Memo otra vez para solo cortarlo nada más va Misupas va Natalia corto bien la pelota alzada empuja 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 bocho Titilo no vale hoy de cumpleaños o de 10 atrás de cumpleaños Kiko y hoy está celebrándonos con el grupo de sus amigos en el ecuabole y han venido a llenar la cancha del Arenal con buenos partidos porque si te gusta el ecuabole aquí están los ecuabolistas de la provincia del Oro Titilo y Natalia Titilo vemos esa pelota que la baja Titilo al bate al cuerpo de la Thalía alza Memo rectito como le gusta como le gusta a Michae y no saca ahora la pelota por parte de Titilo ya no le alzan bien a Titilo pero si le están alzando bien a Natalia para cerrar el partido Natalia cambio 1-2 no valía ahora sí se juega está en movimiento en la pelota Michae Memo la barraca mejor la cogió abajo con raqueta pero la pasó bomba se alzó Memo la vuelve a alzar Natalia no ahora Titilo se alza el doble con la mano derecha no vale punto 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 quien lo hizo Titilo debate debate batidota tonta tonta buena batida vemos la barraca bien el mocho Michae mala misupas el mocho el mocho Michae saca mal el mocho la barraca lo cruza el mocho Michae Michae nuevamente tapando la pelota en el centro ahora no la cancha está corta para los los que tienen que ir a cerrarla pelota 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 que tiene precisamente misupas 1-3 Michae Michae alza titilo barraca la pelota está en sus manos hacha la barraca cambio va la Thalía otra otra vez va la Thalía el mocho Michae centro largo hay que votarse a algún lado dicen pelota que alza la barraca lo esperó arriba se alzó la barraca Thalía el mocho hola no dan tregua estos muchachos no quieren ni tomar agua que el partido se acabe rápido buena el bate lo tiene titilo la barraca titilo barraca memo una encima titilo cambio vola dice el árbitro el mocho Michae arriba 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 dos por tres 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 ahora mala pelota salto la talía la talía poniendo el palo 4-3 tiempo para el respiro tiempo para hidratarse tiempo para seguir jugando también va Michae salte salte le dice salte misu bomba alza la barraca pelota bien bajada por la talía 4-3 ahora la barraca mocho bien la talía 4-5 recibe 3 la talía adelante ahora alza la pelota la pasa el mocho hacia adelante alza la barraca vuelve a pasarla puesta va el mocho el bate Puerto Velo frente a Machala Memo la barraca titilo la pelota alzada el mocho no tiene que moverse mucho juegue niño juegue dice bueno no bien Memo poniendo los centros largos 5-3 el marcador empuja salzó se vuelve al sale pero muy apegado a la red Memo la barraca que esfuerzo de Memo otra vez se mete en la cancha con izquierda pasa para ubicar cortita no puede darse la vuelta sino la agarraría dale barraca dale barraca se alza la pelota bien bien hasta donde quieren esforzarlo a Memo Memo la barraca ahora le toca Memo alzare se abre se abre la cancha con el centro largo bate 4 recibe 5 hola Jimmy que viene por acá ya hay gracias gracias ahora si 5 para la Thalía 4 tiene titilo va el mocho Memo barraca ahora para el centro largo titilo alzó la pelota otra vez bomba Michay que viene la gente apoyando a la Thalía ya que ganó el primer 15 otra vez titilo alzale borraca, alzale borraca alzale borraca, no, el bocho a colocar el bocho hacia arriba esa pelota ahora si Natalía metiéndole metiéndole la doble bate, ese recibe 4 Natalía, bate el bocho ahora la pelota arriba Natalía, cortita, llega el bocho con izquierda Memo pasa la pelota Memo y nadie envase el camino la gente le dice saco de sal al pingüino ya llegó los mejorcitos del cantón del guavo los mejorcitos del cantón del guavo ahora Natalía alza Michay Titilo Memo Natalía Melchay otra vez el mocho Titilo ya dijo ahorita borraca que te va a dar la remancha bien 7-4 el marcador adelante Misupas más conocido como Natalía ahora le alza ahora le alza Memo descabeza y puesta 8-8-8-4 tiene Natalía sigue el juego sigue este partido por la señal por la señal de TW Pueblo y tu canal en la cancha del Arenal estamos de cumpleaños se está jugando Natalía por el cumpleaños de Kiko Mala 9-4 marcadores otra vez alza Michay pelota arriba a Misupas bomba Michay llega alza el mocho perro en la cancha un elemento más que se metió a la cancha pues llego 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 señores a ver Misupas bate Michay recibe el mocho alza viene Titilo al cuerpo con la pelota Rosé en la red se dio la vuelta y ese es un cambio más Natalía Natalía Titilo buena pelota 4x9 Memo bien alzadita para cruzar y ahí está precisamente el mocho alza la pelota Memo Natalía otra vez cruza el mocho si alza la pelota la bombea llega Michay facilito el mocho Memo estaba pasada esa pelota déjala 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 alza la borraca Titilo esperando Titilo votando la mala el mismo solo usted el pingüino puede caber de teléfono un A55 va Memo Titilo le eleva dice que se juegue nada más se juegue ahora la barraca el Memo alza va mala malísimo Titilo el bate lo busca Memo alza la barraca Natalía puesta puesta esa pelota está dentro sí está dentro hay no hay duda cambio tiene dólares mensuales no mensuales nada más cambio la gente pasa si ustedes ven pasar a la gente esto es pasarela pasan y pasan y pasan no es culpa punto punto 10 para Natalía 16 ahora Michelle Titilo mala pelota borrado ya a medio punto a medio punto a medio punto a medio punto Michelle arriba Natalía no vale cambio cambio mira y cuando yo jugué así la gente 6 borrados 6 borrados va Titilo va Titilo recepción de parte de Natalía ahora sí le mete la engancha y la pone Talía medio cambio Celso Michae Titilo ahora la barraca tiene que hacer tiene que hacer bien gracias señores se acabó el partido lo ganó Natalía 2 15 saqué en la cancha del Arenal ahora sí como diría el pingüino apagar se ha dicho y como diría el pingüino que va a bañar los puercos gracias señores no va más regresamos pronto porque ya viene otro partido el canal oficial del Equavoli aunque te vuela